bien chicos procedemos a la aplicación siempre empezando de fuera hacia adentro ok listo ahora tenemos como veis habemos aplicado la mano de carga ok y vamos a limpiar la espátula perfecto la espátula ya tenemos limpia ok como veis los bordes y ahora vamos a proceder a estirar ok importante que los bordes siempre queden los más homogéneos posibles vale para que para que no nos creen un escalón perfecto ya veis que los bordes los hemos empujado hacia adentro ok con lo que cuando elijamos no nos encontraremos con un escalón limpiamos la espátula ok y ahora simplemente hacemos la forma ok donde estaba la masilla de relleno y hoy chicos perfecto perfecto bien estirada sin agujeros ok por los bordes limpia ok para cuando elijamos no tengamos un escalón y no se no se haga una aguilla ok vamos a esperar a que seque unos 15 20 minutos y vamos a proceder al lijado bien chicos como veis ya está la masilla seca ok y vamos a atacarla